Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer unos marcadores de páginas, con unos imanes debajo, con unas imágenes de los fundadores de las cuatro casas de Hogwarts. Hay que decir en primer lugar que estas imágenes no son mías, sino que las he sacado haciendo una búsqueda en Google y me han saltado en Pinterest, son de una chica de la que pongo el enlace, que es la artista que los ha hecho y los ha vendido por Etsy. Y yo lo único que he hecho ha sido editarlos para mi uso personal, para hacerme yo los marcadores. Bueno, esta es la imagen en cuestión, como veis tiene una marca de agua. Y bueno, claro, en primer lugar lo que he hecho es editar la parte de atrás de los marcadores, porque traen un texto en inglés, que es el texto sacado de la canción del sombrero seleccionador. Y bueno, pues yo lo quería que estuviera en castellano. Para ello pues lo he editado con Photoshop, utilizando el tampón de clonar. Es muy sencillito, en cualquier tutorial de Photoshop pues viene como hacerlo. A continuación he sacado las traducciones de los trozos de la canción para cada casa, también de una página, una wiki de Harry Potter en castellano, y los he adaptado para que quedasen más o menos como el diseño que la chica esta había hecho en inglés para la parte trasera de los marcapáginas. Como veis, pues la verdad es que queda bastante bonito y bastante aparente. Finalmente lo que he hecho, como los marcapáginas son para mí, pues ha sido también con el tampón de clonar, intentar eliminar en la medida de lo posible la marca de agua que tenía la imagen. Bueno, como son marcapáginas imantados que digamos que se unen haciendo un efecto pinza por la parte de abajo, pues he tenido que editar también la propia imagen, como veis, para poner cada marcapáginas pegadito por arriba a la imagen de cada uno de los fundadores, perdón, la parte trasera pegada por arriba a la imagen de cada uno de los fundadores de las casas de Hogwarts, porque claro, esto va doblado después, ¿no? Todo esto lo he hecho, pues he editado con Photoshop, es muy fácil de hacer y vamos, con cuatro lociones de Photoshop lo haces. A continuación he cortado los marcadores, los he impreso con una impresora normal, en una cartulina A4 de gramaje también normal, vamos, nada especial. Los he cortado con el cúter para que me quedasen lo más recto posible, bueno, hoy tenemos compañía en casa, como veis. Lo dicho, pues los he cortado con el cúter para que quedase lo más recto posible y para que luego, pues al ponerle los imanes no se me quedasen partes descolocadas ni nada. Con el cúter es muy fácil de cortar también una cartulina de este gramaje. Bueno, estos marcapáginas yo los he plastificado con cinta adhesiva transparente de la gordita, pero lo ideal es hacerlo con forro adhesivo de este que se vende para forrar los libros del colegio. Lo que pasa es que yo en casa no tenía y entonces, bueno, lo que tenía era cinta adhesiva, entonces para hacerlo lo más casero posible, pues lo he hecho así. Como os digo, pues un para uso personal y entonces, pues, con que queden aparentes a mí me vale. Los he forrado por delante y por detrás y luego, pues, he recortado lo que sobraba con unas tijeras. Esto lo he hecho, pues, con todos los cuatro, con los cuatro marcadores, ¿vale?, de las cuatro casas de los cúteros y de las cuatro casas de Hogwarts. Bueno, para imantarlos por abajo lo que he utilizado ha sido un imán que tenía por ahí colgado en la puerta de la nevera de un chino que ya ni siquiera pido a él porque es de otra ciudad. Y entonces, bueno, pues, al principio había pensado, pues, comprar unas... Existen hojas de imán que se pueden cortar para manualidades, pero, bueno, pues como tenía esto y como os digo, este proyecto era hiper casero, pero, pues, lo he utilizado. He recortado una medida del ancho del marca páginas de un centímetro, o sea, del largo, el ancho del marca páginas y del largo un centímetro y he puesto una en cada lado para que al hacer la pinza sobre la hojita, pues, queden pegaditos. Pero, pegaditos, pero tampoco sin... Bueno, tampoco este imán no tiene mucha potencia, ¿sabes? Es lo que nos interesa. Realmente tampoco nos interesa que al sacar el marca páginas nos quedemos con la hoja del libro en la mano. Y, bueno, como veis, pues, los he recortado y los he pegado. El primero, el de Gryffindor, que es el que hice como muestra, lo he pegado con la pistola de silicona. Pero el resto los he pegado con pegamento normal, porque con la pistola de silicona me quedaban pegotones de silicona por debajo del imán, porque ya os digo, es un imán muy finito. Y entonces resulta que luego, al doblar el marca páginas y pegarlo, pues, el imán tendía a irse hacia un lado, porque chocaba con los pegotones, no quedaba planito. Entonces, al final, pues, el resto de marca páginas, pues, los he hecho con, pues, eso, con pegamento normal. Y queda mucho mejor. Y, bueno, pues, aquí está el marca páginas. Como veis, queda muy chulo. Y aquí os dejo con el resultado final. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.